Muchos son adultos mayores, usuarios socios del Consejo de Desarrollo y quieren estar informados. Por esa razón asistieron a la segunda jornada de capacitación Socios Code 2013, organizada por el Departamento de Salud Municipal de Los Álamos. Nosotros para eso estamos como Consejo de Desarrollo, para poder aprender también y poder llevar esta transmisión a todos los usuarios, porque muchas veces ellos reclaman por la atención, que no está bien, y hoy se nos está enseñando cómo debemos usar nuestro propio Cefran, nuestras propias postres. Porque aprende uno muchas cosas que tiene en duda. Esa es la razón por la que yo estoy participando en ella, porque el ser humano nunca deja de aprender. La nueva Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios de la Salud, el programa contra el maltrato hacia el adulto mayor y sobre las 11 nuevas patologías AUGE, fueron temas desarrollados por profesionales del área. Cuando existe violencia psicológica, por ejemplo, violencia física, obviamente se hace una denuncia cuando un adulto mayor está siendo relegado en su propia vivienda, ya sea por algún hijo, algún familiar, alguien que esté a su cuidado. Importante abarcarlo. Hay muchas personas, muchos adultos mayores que están sufriendo maltrato, violencia intrafamiliar y nos han hecho las denuncias correspondientes. Los Consejos de Desarrollo, o CODE, son un espacio de encuentro entre los equipos de salud, usuarios y la comunidad con el fin de aportar al mejoramiento de la salud y calidad de vida de la población. La idea es que en conjunto podamos ir abordando las necesidades, los problemas que existen en salud y poder abordar, digamos, también una solución a cada uno de ellos. El primer derecho que nosotros tenemos como usuarios es de informarnos. Y si somos usuarios bien informados, entonces vamos a poder llevar a cabo el buen funcionamiento de la salud. Formar parte del Consejo de Desarrollo permite estar informado en los temas de salud de su comuna y que el vecino puede ser socio y participar de futuras jornadas de capacitación programadas durante el año. Si, es que si me llega el conocimiento...